Les veo son a dos conectados, al Giancarlos y al Eric Wilfrido. ¿El resto de gente no ha llegado todavía o está por llegar? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenos días, sí se lo escucho. ¿Qué dices, Giancarlos? ¿Cómo están? Les veo a pocos conectados. Es que recién salimos de la anterior clase, pero fui a seguir conectando. ¿Qué tuvieron? ¿Qué tenían? Fenómenos de transporte. ¿Examen? ¿Clases? No, clases nomás, bueno, un trabajo. Clases nomás, ¿no? Buenísimo. ¿Quién es la Fenómenos del Transporte, Giancarlos? Ah, es un profesor nuevo, no sé si le conoces, se llama Boris Germán. Ah, no, no me suena, no me suena, no me suena la verdad. Veo que está caída el aula virtual también, ¿no? Es como de costumbre. Qué raro, ¿no? Qué extraño. Veamos si tenemos suerte. Y desde el celular, ah, ya está, ya está, ya está, ya está, mira. Ya volvió, ya volvió la aulita virtual. Metodología de la investigación, aquí la tenemos. Ahí estamos, perfecto. Asistencia. Aquí estamos. Bien. De lo que estaba viendo, chicos, de esto ya lo vamos a ver con ustedes. Me parece que hemos ya dado revisión de sílabo. Revisión de sílabo. Revisión de sílabo. Fin de materia, ya. Uf, ya se murió esto. Bueno, a ver, lo que les quería comentar. Estaba revisando el sílabo de metodología de la investigación para ver cómo hemos avanzado en nuestras clases, ¿verdad? Y pienso yo que ya está alcanzado todo. Salvo que ustedes tengan otra visión. Pero fijémonos. Unidad número uno. La ciencia actual, metodología de la investigación, paradigmas del problema de investigación, sociabilización del sílabo, fundamentos de ciencia, planteamiento del problema, de alimentación de objetivos, variables, formulación de hipótesis, estado del arte, fuentes de búsquedas historiográficas, alcanzado. Luego, parte experimental, descripción, metodología de equipos, sí. Datos de investigación, análisis de resultados. Esto se junta mucho con lo que es en... Estadística 2, discusión, conclusión de recomendaciones, póster científico, presentación de resultados con herramientas digitales, listo. Transferencia de tecnología en petróleos, alimenticio, farmacéutico, educación, ecosistemas de investigación y ecosistemas de innovación. Que hablamos de esto hace un par de semanas, de los parques tecnológicos y todo aquello que correspondía a esta parte. Y luego tenemos tipos de signos distintivos, nuevas creaciones, requisitos para patentar exclusiones, modelos de utilidad, diseños y secretos industriales. Y con eso, acabado el cuento, ¿sí? Incluso de esta última parte ya dieron ustedes una lección la semana pasada. Entonces, en buen romance, muchachos, yo le podría dar por... Hemos alcanzado todo lo que nos habíamos propuesto. Se hizo la exposición de pósters, se envió un artículo de la revista, ¿verdad? Se habló de propiedad industrial. Entonces, ya les digo, prácticamente el sílabo está terminado. Entonces, primero, me gustaría tener alguna actualización de sus manuscritos. Si es que han recibido alguna noticia de la revista, si les han dicho algo, si ya les negaron, les aceptaron. ¿Qué pasó? No sé si alguien tiene algo nuevo que contarme de las últimas semanas de su manuscrito enviado a la revista. Nadie. 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 Silencio, pues significa que no hay nada, ¿no? Jean-Carlos, dime. Profe, de lo que le había comentado anteriormente, me dijeron que haga como que una carta formal de presentación. Entonces, lo hice, pero al final me terminaran de negar, por lo que tenía que hacer un análisis un poco más orientado del aspecto cinematográfico, más no tenía que estarle metiendo otros temas. Entonces, me dijeron que no, que no eran lo que buscaban para su revista, y pues ahí me dejaron que, que ya no, que no les interesaba. Ya quedó ahí. Ajá. Si estuvieras dentro de lo que es la necesidad de publicar tu investigación, el procedimiento es buscar otra revista, ¿no? Buscar otra revista y que te, y que te, y volver a empezar todo el proceso, ¿no? O sea, cuando te niegan en una, el procedimiento es, ok, muy bien, gracias señores, y ya puedes enviar a otra. No se olviden de que no pueden, no pueden enviar a varias revistas a la vez, ¿no? Que sería lo ideal, pero este sería el procedimiento. Listo, gracias el encabez. Es que, profe, también creo que el problema radicaba que no tenían, como que personas que estén capacitadas para analizar la parte de las matrices que yo utilicé en la teoría de juegos. Ya. Bueno, eso sí. No sé. No sabemos exactamente qué pasó, ¿no? Ah, bueno, yo creo que sería eso, ¿no? Pero, bueno, sí es verdad. Claro, o sea, podría ser una explicación, ya te digo, pero no, no lo podemos afirmar de forma inmediata, ¿no? Decir, ah, no, pues claro, no, no tenían quien entienda lo que yo hice. Y ya está. Entonces, ahí incluso la responsabilidad que diría en ti por haber enviado una revista que, cuyo alcance no, no era el adecuado. Pero, bueno, el procedimiento es este, es volver a enviar el manuscrito a la siguiente revista que tenías en tu lista. Gracias. Ya, profesiones. Ok. Voy a ir nombre por nombre preguntándoles cómo les fue. Alex Vladimir Elizalde. Inge, buenos días. De lo que le había mencionado hace unas tres semanas, nada más, que sí me habían enviado ese correo de que ya entró en modo de revisión, pero de ahí ya no me han dado más actualizaciones al respecto. De hecho, no, perfecto. Gracias. Andrea Daniela Vázquez. Buenos días, profe. No, no, no hemos recibido tampoco, solo igual el de verificación que mandamos a la revista, pero de ahí no hemos recibido respuesta. Tú eres del grupo de varias personas, ¿verdad, Andrea Daniela? Sí, profesor. No les han dado más. Listo. Gracias, entonces. Bárbara Pamela Leiva. Buenos días, Inge, y tampoco no he recibido nada, Inge. Nada. No te han dicho absolutamente nada. No. También la Lisset Montenegro. Creo que tú eres del grupo, me parece. No, Inge, yo hice individual. Pero, o sea, solo recibí una respuesta en donde me decían que la revista había sido, había sufrido cortes económicos. Entonces, sí, quería que entrara en revisión, que mandara un e-mail. Entonces, mandé, pero no me han respondido nada todavía. No te han dicho nada. Pa, listo, gracias, Camila. Cintia Pamela Toscano. Estoy nombrándose de acuerdo a lo que les veo aquí en la lista del Teams. Entonces, si ya se repite el nombre de las personas que están ahí en el grupo, pues, me avisan. Y pasó el siguiente. Cintia Pamela. Buenos días, profe. Sí, yo también estaba en el grupo y no, no me he recibido respuestas. Gracias, Daniel, Alexander, Pachacama. Buenos días, Inge. No, tampoco he recibido respuestas, la verdad. No eras parte del grupo tampoco, ¿no? No, no soy del grupo. Listo, gracias. Eric Wilfrido, Ponce. ¿Qué tal, profe? Buenos días. No, tampoco he recibido respuestas. Incluso como que para entrar a la revista, y si querías que sea gratis, me dijeron que sea también como parte de los revisores. Pero ni siquiera de eso me han escrito. Y más entrevistas, ¿no te han llamado, Eric? No, ya no, ya se acabó mi momento de fama. Dos entrevistas y ya estuvo. Bueno, pues, muy bien, gracias. Evelyn, Mabel, a ti. No, Inge, igual no he recibido ninguna respuesta. No le escucho, Inge. Se río frío. Ah, perdón. No se preocupe, gracias. Es que se le apagó el micro, o no se le escuchó, Inge. Bueno, en mi caso tampoco no he tenido ninguna novedad, Inge. No te han dicho nada, ¿no? Pese a que tu tema era bastante interesante. No te han dicho nada de nada. No, Inge, es que cuando envié, decía que el tiempo de revisión está alrededor de un trimestre. Entonces, ¿por qué es un trimestre? Claro, uf, negativo. Negativo, ya. Franklin Javier Quinche. Tú eres del grupo Franklin Javier, entonces no me vas a decir lo mismo que me dijeron tus compañeros. Gabriel Alex, García Arias. Yo también soy del grupo de investigación. Perfecto. A Giancarlo, ya le pregunté. Carol, Dayana, Escobar, ¿tú eres del grupo o hiciste sola? Sí, en que del grupo también. Leonardo, Daniel Castillo. No me escucha. También soy del grupo. Leslie Daniela Villarreal. Inge, buenos días, también soy del grupo. Su casa. Inge, buenos días. Bueno, a mí no me han dado otra respuesta, salvo la que le dije la última vez. Entonces, envié a algunos ingenieros que conocía y también a los de la bibliografía, como usted me había mencionado, pero hasta ahora no recibo respuesta. No te dicen nada, listo. Michelle Villarreal. Buenos días, Inge, no, ya no he recibido respuesta. Lo que yo vi es que el tiempo de respuesta en mi revista es de tres a seis meses, porque es de publicación anual. Entonces, se me desmora. Claro, totalmente. Gracias a mí, Michelle. Y me falta una persona, Nicole Estefanía. ¿Qué le pasó a Nicole Estefanía que no ha venido a clase hoy? ¿Sabe alguien algo de ella? Estaba, bueno, estaba con su mascota hospitalizada y creo que por eso para mí no asistió. Ah, gracias, gracias, Fernando. Perfecto. No, pues ya está. No tenemos feedback de las revistas. No nos han dicho nada. Bien, entonces, les digo, ya con el sílabo terminado, chicos, porque fíjate que el sílabo estaba pensado para una asignatura que se desarrolle en clases de dos horas por semana, más o menos. Ahora, como les pusieron estas dos horas adicionales del trabajo autónomo, pues se avanzó más rápido de lo que yo esperaba. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que voy a empezar a hacer en estos días, ya lo van a ir viendo ustedes, es ir ya organizando poco a poco sus calificaciones en el aula virtual, subiéndoles las notas para que vayan viéndolos por medios. Y, pues, en las horas de sesión de clase que tengamos, ¿verdad?, el día miércoles de aquí y de ahí el siguiente lunes, pues, vamos revisando sus calificaciones, vamos revisando sus notas. Si tienen alguna duda, algún reclamo, algún tema, pues, los vamos solucionando. Si no, pues, le digo, eh, una manito levantada. ¿Quién tiene una manito levantada? Jean Carlos, ¿levantaste o no bajaste antes? No, no, yo le levanté. Quería hacerle una pregunta, profe, es que, no sé, me confunde la fe, wey, algunos comentarios de algunos compañeros. Eh, ¿cuándo mismo acabamos clases y empezamos a dar exámenes como tal? No sé si sabe de eso. Verás, te voy a sacar, Jean Carlos, el calendario académico aprobado por el HCU para poderlo ver. Pero de lo que yo entendía, tenemos esta y la siguiente semana clases y de ahí empezamos exámenes. Verás. Abramos el... ¿dónde estás? Cronograma académico 2021. Este es... Eh, mira. Ay, posiblemente lo estás viendo en la pantalla compartida. Listo. Entonces, fíjate, la evaluación final sumativa del semestre, esto empieza el 30 de septiembre. El semestre se acaba el 7 de octubre. La recuperación va del 8 al 12. Y las... El registro de las calificaciones es del 13 al 15. Y la finalización ya con todo y recuperaciones es, eh... El 15 de octubre, ¿no? Con todo. Y final. Este es el calendario académico de la facultad, fíjate. De ingeniería química, ¿sí? Y... Entonces, eh... Si vemos el calendario, ya te digo, yo lo que entendí es que tenemos clase esta y la siguiente semana. Esta y la siguiente semana es lo que tenemos clase. Y ya, pues, la esta semana del 30 es lo que empiezan ya los... Los, 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 eh... Exámenes, ¿no? Eso es lo que yo tenía entendido. ¿Por qué? ¿Qué otras noticias tenías tú de la fe o el que te confunden? Es que, no sé, yo vi un comunicado que decían que las semanas, bueno, que la semana de exámenes empezaba desde el 21. Pero, no sé si es para las demás facultades, porque ellas, las demás facultades entraron una semana antes que nosotros. Por lo que hubo el rediseño y eso. Exactamente. Efectivamente, como ellos empezaron una semana antes, acuérdense que nosotros empezamos una semana después. Y este, y este cronograma académico que les estoy presentando, fue el que llevaron los representantes al HCU. Y en el HCU aprobaron este, este cronograma, ¿no? Entonces, puede, puede ser que por ahí venga la, la confusión. Claro, porque igual también he escuchado que decían que íbamos a acabar igual el 21, a la par con las demás facultades, pero, bueno. Bueno, la verdad es que, ya te digo, con esto de la nueva malla, de que las asignaturas tienen esos componentes que les llamamos PAES, que es el trabajo autónomo y esas cosas, es sentido yo, y no solo con ustedes en metodología, sino en básicos y en orgánica, que se ha avanzado un poco más rápido, la verdad. Con todos y las, y los feriados y esas cosas que hemos visto, pues, se ha podido cubrir un poco más. Y además, esto de la parte virtual, como no hay una interacción directa con ustedes, ¿no? Te permite hablar más cosas. Entonces, listo, de nada. Como les decía, lo que voy a empezar a hacer en estos días, ya es ir preparando sus calificaciones, eso ya lo van a, ya lo van, ya lo ven ustedes en el aula virtual, cuando dejen la aula virtual trabajar, ¿no? Que está todavía caída. Y en las sesiones de clase, o sea, lunes, miércoles, pues, nos juntamos, ¿verdad?, conversamos, le cuentan si es que ha habido alguna, alguna novedad de la, sobre su artículo, ¿de acuerdo? Y ya con eso, pues, le vamos dando por finalizada la materia de estas dos semanas de clase adicionales, bueno, de actividad académica adicional que tenemos, ¿no? Lo que sí también les voy a pedir es que, bueno, y esto aparecerá en el aula virtual, es siempre una, como encuesta de satisfacción de cómo les fue, cómo sintieron la materia, cómo sintieron la asignatura. Básicamente, esto me sirve a mí para ver en qué puedo mejorar para los siguientes, los siguientes ciclos académicos, ¿no? Eso, chicos. No sé si tienen ustedes algún comentario adicional. ¿No? No, no veo que nadie tiene nada, nada que decirme. No, pues ya está. Perdón que... Habla de don Erick Wilfrido. Sí, yo tenía una duda respecto a la prueba. Una, eh, algunas preguntas de la prueba que me salían mal, pero según yo estaban bien, entonces por eso quería preguntar. La pregunta 8 que me sale a mí, que es la, o sea, 8 y número 30 está. Vamos a ver, vamos a ver, prueba, prueba, la tenemos aquí, 18 ya, ponce tigreos, vamos a ver tu prueba. Erick Wilfrido Ponce Tigreos, revisión del intento, ya, a ver, dice, ¿con es la que dices que tienes, que dices que tienes dudas? Eh, las tres que tengo mal. Las tres que tienes mal. Sí. Cuesta, ¿no? Sí. Esa es una. Ajá. se deben juntar dos requisitos fundamentales sí, en esa no entiendo por qué está malo, si me da una retroalimentación porque según las diapositivas que usted nos mostró bueno, ahí nos decía que la patente de invención bueno, tiene que contar con novedad a nivel inventivo y aplicación industrial, y básicamente todas contaban con novedad entonces yo por eso seleccioné idea y la novedad ¿y tienes las diapositivas a la mano, Erick Wilfrido, ahí? sí en la cual está empezando el ejemplo del chico que tiene la idea de los zapatos que vuelve entonces en una de las diapositivas se juntan los tres elementos que es la idea más la solución técnica lo que se puede transformar en patente si ves aquí ninguna de estas tiene tres condiciones porque las otras es novedad nivel inventivo y aplicabilidad industrial actividad inventiva y aplicabilidad industrial esos son tres los requisitos para que tú puedas solicitar el registro de una patente pero si tú ves la diapositiva ahí te digo donde está el chico creo que es de las primeras o de las últimas diapos ahí te dice junte una idea con la solución técnica y eso es lo que usted puede llevar a una patente si no les tienes yo les encuentro por aquí ¿ya la encontraste? sí ya la encontraste bien otra pregunta vamos a ver la otra la de el idioma creo que sí es el petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina de la oficina de la salud competente debe presentarse en idioma depende de la oficina en la que se registre la patente ¿no? sí pero en el artículo 7 de de la decisión ahí decía ahí clarito decía el petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional patente deberá presentarse en el idioma castellano sí sí claro pero ¿y qué tal si vas a presentar eso en China? sí yo también estaba pensando eso pero como decía la nacional y no la internacional no pero no cuenten eso porque claro es que yo también me iba claro sí porque si nos dio ese ese ejemplo de que puedo patentar en otros en otros países ya entonces entonces nada no es cierto depende depende de la oficina pues si vas a patentar en 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 Francia tendrás que presentar en francés y es por eso te tardan más tiempo ¿no? ahí eso listo y ¿cuál es otro? este dice que tienes bien aquí ¿es posible patentar un diseño industrial novedoso? un diseño industrial novedoso aquí sería de protegerlo bajo la la modelo de utilidad ¿no? el modelo de utilidad es otra es otra ¿cómo es esto? en forma de protección ¿no? 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 sí esto no entraría también claro es que sí 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 está bien ya ya que hay en cuenta es que me basé más en las diapos que nos mostró por eso entonces ahí estaba diseño industrial me olvidé de la de los otros tipos y por eso le he puesto como que si vale porque nos puso que tiene una validez de 10 años ya modelo de utilidad claro ya ya eso más gracias ¿alguien más? Gabriel García Gabriel Alexis García Arias dime sí Inge yo tenía la misma duda respecto a la última que nos dijo Erich de la patente déjame ver García García creo que es mi pregunta número la pregunta 4 de mi cuestionario no esa no esa ya dijimos que no era la 4 esta ajá yo también me estaba viendo que si se podía patentar también entré a ver en la página del SNI y decía que si se puede patentar ¿cuál es el SNI? el sistema nacional de información es uno de los adjuntos con la con la se me fue el nombre como se llama la oficina de patentes la es SNI S S S la N y la I SNI así ajá el sistema nacional de información sistema nacional de información TRIK y ¿y de qué le puedo enviar el link porque no me acuerdo dónde me metí si me demoré buscándole un poco dale manda 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 por el chat ya le envié manda por el chat para ver de qué se trata es tu metodología ¿dónde están estas diapositivas? déjame ver si me encuentro ajá 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 el SNI vamos a ver aunque deberíamos mejor abrir la resolución la de 486 ¿dónde estás? aquí ajá 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 sí sí industrial novedoso qué es pues veamos si es que este PDF me deja buscar no 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ya estoy de regreso, chicos. Mil disculpas. A ver, vamos a ver si se puede patentar un diseño de usted navidoso. No. Y me mandaste por el chat, déjame ver. Sí, me enviaste por el chat, aquí está. Derechos intelectuales, ¿cómo registro una invención? Vamos a ver. ¿Cómo registro una invención? Dónde dice que si puedes registrar el diseño industrial novedoso. Dónde dice que se puede registrar como patente. ¿Qué se puede? Más arriba está entre, creo que es la segunda pregunta. Ahí debajo dice que son patentes que se puede registrar. Sí, 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 correcto. Pero dice, fíjate, los diseños industriales, claro, eso se puede registrar, por supuesto, no lo estoy negando. Pero fíjate que la pregunta dice, diseño industrial novedoso. Ah, en ese caso sería por el sentido de la novedad de la pregunta, entonces. Claro, ya pierde la novedad. ¿Te acuerdas lo que decíamos de que eso no debe perderse la novedad para poder hacer el registro? Claro, el diseño industrial se puede registrar, claro, por supuesto, pues. Claro que sí. Nadie dice que no. No, pero la palabra, el instante en que ya perdió la novedad ya no puedes registrarlo. Te puedes creer que era una de las condiciones para que se pueda solicitar el registro, la patente. Ajá. No le di la novedad. Después de que ya ingresaste la solicitud, ahí sí ya puedes empezar a comercializarlo y todas las cosas, ¿no? Pero antes de presentar la solicitud, no debe haber sido novedoso el tema, o sea, no debe haber sido divulgado. Ah, ya, novedoso se refiere a que ya es conocido. Exacto. Ah, es que. Es un requisito. ¿Qué más teníamos por acá? La prueba de don Alexis. Gabriel Alexis, ¿esto está bien? Sí, sí, sí. Solo es cera, ¿no? Sí, solo con esa tuvo inconveniente. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No veo manitas levantadas. Pues ya lo tenemos, ¿no? Creo que ya está listo. Entonces, ya. Entonces, es lo que les digo, chicos. Pues ya con la, con la totalidad del sílabo en nuestro, en nuestro poder, entro en fase de empezarles a calificar, de reorganizar todas las notas ahí en el aula virtual, y pues el miércoles les acepto pues cualquier comentario, cualquier duda, feedback al respecto de sus notas, y así vamos avanzando hasta, hasta terminar las clases del ciclo académico, ¿les parece? ¿Sí? ¿No? Pues bueno. Sí. Ya está, entonces. Que tengan un buen inicio de semana, chicos. Les deseo siempre lo mejor. Y pues de que todos terminemos de la manera más adecuada esto del, del, de nuestro ciclo académico 21-21. Que esperemos que sea ya el último, el último de los ciclos online. ¿De acuerdo? Les mando un abrazo gigante y pues y cuídense mucho, por favor. Que tengan un gran día. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Los adiós, ¿no? Gracias, profesor.